atrofia vaginal eso te puede ocurrir con la edad pero qué es eso de la atrofia vaginal es el adelgazamiento de las paredes de la vagina que se puede traducir en molestias a nivel de la zona íntima que pueden ir empeorando con la edad son varias las causas que pueden ocasionar atrofia vaginal pero la principal y la que más las mujeres tenemos como un poquito de susto es a la menopausia cuando viene la menopausia las hormonas bajan y cuando las hormonas bajan sobre todo los estrógenos y la testosterona bueno la verdad es que con la menopausia todo se baja pero bueno no hablemos de este tema porque si no nos vamos a mortificar un poquito más y la idea es aquí buscar soluciones y evitar que las cosas bajen demasiado va entonces cuando bajan los estrógenos el tejido vaginal que comienza a ponerse un poquito más delgado se cambia de color se pone más blanquecino quizá menos rosado y el tejido se va adelgazando se va adelgazando se va adelgazando se va adelgazando y se pone como piel de viejita así como los cuellos de la viejita súper delgadito o de las personas que tenemos la piel súper sensible entonces yo quise traerles algo que una vez le mostré pero que se los quiero volver a mostrar es el ejemplo de lo que significa visualmente para que lo entiendan la atrofia vaginal este sería el ejemplo de una vagina saludable sin atrofia nuevecita tiene su capita de arriba o la interna que sería esta la mucosa que es con la que rosa el pene dentro de la vagina y esta capita que es más gruesa ok que sería lo que correspondería a la capa muscular de la vagina porque si sabían que la vagina es un músculo no y que todo lo que no se usa se atrofia también lo sabían verdad bueno eso lo vamos a ver un poquito más adelante esto sería una vagina usadita una vagina a la que le ha pasado el tiempo miren el grosor miren la diferencia la capa interna la que yo le accedo con el dedito en la que rosa con el pene va a estar más clara va a estar más opaca el rosado es menos intenso eso significa que está menos vascularizada y que no tiene suficiente en circulación por decirlo de alguna manera igualmente el músculo que sería esta partecita de acá también pierde circulación y se adelgaza y vean como todo se adelgazó y qué pasa con esto fíjense esta es urgente miren como el estripo y es como agradable y está húmeda y está que está atrófica está reseca y desteñida así se pone la vagina se le quita el rosado y se pone rosado opaco casi blanco con la edad y les quiero explicar también qué pasa con su elasticidad cuando la vagina no tiene atrofia y las hormonas están a tono le hace quizá hasta los 28 años esto sería como el ejemplo de una vagina saludable y sin atrofia como quien dice nuevecita pues no sólo kilómetros pero por ahí va ok y ven que cuando yo trato de estirar la verdad esto se los he explicado antes pues me cuesta un poco estirar esta vagina esto es una vagina que está tónica y que se puede contraer muy fácilmente a voluntad y que cuando tienen los orgasmos los orgasmos son más intensos y se perciben de mejor calidad a medida que va pasando la edad la vagina se adelgaza y aquí lo vemos con estas liguitas ven que una es más gruesa y esta es un poquito más delgada y cuando yo la trato de estirar esta vagina este ejemplo de vagina que es una liguita es mucho más laxa tiene la actitud la acidez ya saben que les dije que todo lo que sube tiene que bajar y bueno ya saben lo que ocurre con la edad la baja del colágeno la baja de las hormonas y este sería el grosor de una vagina o el ejemplo del grosor de una vagina ya sin estrógenos con edad varios partos quizá obesidad subidas y bajadas de peso en fin cuando tú vienes a ver tienes tres niveles como que de de salud vaginal una saludable una intermedia y uno ya completamente con atrofia y cómo se va a traducir eso se va a traducir en dolor durante las relaciones sexuales producto de la resequedad vaginal que produce la baja de los estrógenos va a producir picazón a nivel de la zona íntima e inclusive la atrofia se llama síndrome de atrofia urogenital porque no se atrofia sólo la vagina sino todo el sistema urinario y la uretra y como están tan pegaditas la vagina y la uretra porque aquí está la vagina y la uretra que es por donde uniramos está justo encima también hay mayor predisposición a las infecciones urinarias porque esto está muy cerquita y todo todo se reseca el ph de la vagina cambia y de ácido que es lo más saludable se va volviendo alcalino y eso predispone a infecciones bacterianas y sobre todo a infecciones urinarias es por eso que en la premenopausia el periodo antes de la menopausia o climaterio y en la menopausia comienza a haber síntomas urogenitales por eso se le conoce como atrofia urogenital va hasta aquí vamos bien qué pasa cuando yo trato de introducir algo dentro de una vagina seca cuando yo trato de introducir algo en la vagina seca también de que esto pica y molesta inclusive sin relaciones sexuales cuando trato de introducir el pene este el vagui yoga pero supongamos que es el pene este porque no sé dónde le deje este intento introducirlo piense que no entra ok qué consecuencias puede tener esto si tu fuerza la entrada de el pene dentro de la vagina ok ahí voy le voy dando y le voy dando y lo logré ok el roce va a hacer que eso el roce adentro rompa las paredes vaginales y puede haber sangrado durante las relaciones sexuales ok entonces súper importante a las soluciones porque ya estoy hablando mucho como lo pueden ser solucionar uno ya se acuerdan el otro día que les hablé en un vídeo que lo que no se usa se atrofia así que si usted está en periodo de menopausia o va en camino por favor la inactividad sexual o la falta de roce dentro de la vagina puede predisponer a que haya mayor atrofia vaginal y que ese tejido se cierre porque el roce la mantiene estimulada mantiene la circulación y mantiene la hidratación de alguna manera y si tu paras la estimulación de la zona íntima pues llega un momento que ella se duerme y se pone así delgadita y sin vascularización entonces para evitar el dolor ya ustedes saben lo que tienen que hacer verdad tener un buen lubricante este lubricante las va a ayudar con la atrofia vaginal porque tiene ácido hialurónico el ácido hialurónico lo tiene la sustancia fundamental del organismo y es el responsable de mantener la hidratación la humedad tanto de la piel como de la vagina así que es importante que siempre se coloquen un poquitico por fuera y un poquitico por dentro de la vagina yo quiero que vean la característica de este lubricante si lo pueden ver difícilmente consigues un lubricante que tenga esta textura y que no se chorree cuando lo vayas a usar esta textura también se parece un poco a lo que sería el flujo vaginal que no es totalmente líquido entonces qué vas a hacer cómo vas a usar el gel vas a colocar un poquitico por fuera hasta su completa absorción esto siempre lo explico todos los labios es apenas un poquitico ok y además lo vas a poner en la entrepierna inclusive lo puedes llevar hasta la región anal si es el caso de que sientes picazón en toda la zona íntima esta partecita de acá molesta notablemente detente ahí masaje a esa zona es importante y luego agarras otro poquitico de gel y lo vas a colocar una pequeña cantidad dentro de la vagina si estás sola lo puedes usar sola y si estás en pareja pues puedes usarlo durante las relaciones sexuales y o si estás sola también puedes usar el valli yoga como un estimulante de la zona íntima y miren cómo entra diferente vez una vez que la vagina está lubricada valli yoga y el pene entran mucho más fácilmente eso es tratamiento local que puedo hacer para evitar de adentro hacia afuera el envejecimiento de la vagina ahí les recomiendo utilizar bye bye menopausia porque bye bye menopausia porque bye bye menopausia regula tus hormonas y evita la resequedad y la atrofia vaginal mejora la circulación a nivel local y si lo usas con el gel íntimo femenino esta es la dopla perfecta contra la menopausia ahora cuando usas el gel íntimo con el valli yoga esto lleva tu intimidad a otro nivel porque valli yoga además fortalece el músculo y entonces vamos a fortalecer toda la vagina y vamos a lograr que en algún momento logre tener si no las mismas características que cuando la vagina estaba nueva vamos a lograr que se hidrate y les voy a mostrar lo que sería el efecto del ácido hialurónico en tu vagina poniendo esta esponjita en agua cuando la pones en agua esto es tal cual lo que hace el ácido hialurónico en tu vagina la va a hidratar y al hidratar la mira la diferencia ves se puso casi 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 de el mismo tamaño de antes se hidrato se pone esponjosa quizá la capita de adentro no va a recuperar totalmente el color pero si logran ver como el grosor y la humedad y la turgencia mejoró ese es el efecto que produce el ácido hialurónico en tu organismo tanto a nivel facial como a nivel vaginal es importante ver esta diferencia porque esto les va a ayudar a ustedes a entender cómo podemos resolver la atrofia vaginal de qué manera puedo lograr que mi vagina vuelva de estar totalmente aplastada o delgada a este nivel entrenando con valliyoga verdad haciendo ejercicios de suelo pélvico para que mi vagina en vez de estar así por lo menos logre estar así y que no esté tan laxa porque si no es el pene se pierde dentro de la vagina e inclusive pueden haber mayor frecuencia de platos y dos vaginales entonces valliyoga a que me ayuda me ayuda a mejorar la circulación a nivel local me ayuda a aprender a mover mi vagina y mi suelo pélvico por lo tanto mejora el placer sexual evita los prolapsos y evita también las fugas inesperadas de orina es decir la incontinencia urinaria que puede ocurrir cuando toses estornudas o te ríes o sea que se te salga un chorrito de pipí no es normal y eso lo puede evitar con valliyoga y usar valliyoga junto con el gel íntimo femenino ayuda a que el ácido hialurónico del gel íntimo femenino con ácido hialurónico penetre mucho más profundamente y va a tener un efecto terapéutico adicional entonces tú puedes colocar valliyoga dentro de tu vagina y hacer tus ejercicios de que es el con el gel íntimo eso va a fortalecer tu mucosa vaginal es decir la capita superficial de la vagina y va a fortalecer la capa muscular es decir vas a actuar a los dos niveles que tienes que actuar para prevenir la atrofia vaginal y como les digo bye bye menopausa les va a ayudar a mejorar el estado de ánimo evitar los sofocones los calorones y de alguna manera también tiene efecto anti envejecimiento porque tienes zinc que te va a mejorar el pelo las uñas la piel ok y tiene principios activos naturales incluyendo melatonina que es la hormona del sueño reparador así que ya saben si necesitan más información o alguno de los productos de tu salud íntima de sensual visitan aquí cuida punto tu salud íntima puntocom y se utilizan el cupón prevención 30 van a tener el 30 por ciento de descuento todo el mes de octubre que es el mes de la lucha contra el cáncer de mama y de la menopausia así que ya saben cuida punto tu salud íntima puntocom prevención 30 para el 30 por ciento de descuento en la compra de dos o más productos y recuerda cuida tu salud íntima